Hola, muy buenas chicas Ya estamos aquí otra vez en el canal Hoy os traigo un mazo de mago Un mago impar Elementales, un mago muy llamativo La verdad es que el otro día me lo encontré En unas partidas y me sorprendió Me sorprendió muchísimo, así que os lo he buscado Y quiero enseñaroslo Así que nada chicos Como sabéis, como habéis visto en el cartel Al principio, el sonido lo estoy regrabando Porque me falló, me falló por completo La grabación, así que nada Vamos a jugar y a ver que tal se ve Vais a escuchar de fondo la grabación original Porque Tengo que regrabar para no quitar El sonido del juego, porque si no Lo perderíamos, ahí os estaba hablando De los costes, tenemos bastante coste 3 Con lo cual va a ser difícil encontrar un coste 1 Aunque hagamos un mulligan, pero bueno De cualquier manera los rocrustos son un coste muy elevado Demasiado elevado, así que Lo vamos a quitar, la maga del kirintor Puede venir bien en los primeros turnos Para ayudarnos a darle entrada a la runa A la runa que va a explotar Y matarse a sus esbirros El gato, aunque está muy bien Lo vamos a descartar también Por una sencilla razón Porque en el turno en el que lo bajemos a mesa Para aprovechar al máximo su rendimiento Deberíamos llevarlo acompañado con hechizos Que pueden hacer daño inmediatamente Antes de que nos lo maten Por lo tanto, nos lo quitamos A ver si nos entrase alguna vermis Que es la salida predilecta en un principio del mazo Aunque bueno, el bicho de fuego tampoco está mal Ahí tenemos a Baku Que nos da ese incremento de poder de daño En nuestra habilidad de héroe Vale, tenemos un paladín misión Un mazo que últimamente está más en boga Pero bueno Bicho de fuego Empezamos y pasamos turno directamente El camalumbres es una maravilla Y lo estáis viendo Es de los mejores elementales que te puedes encontrar Con ese pelotazo de 5 que te puedes soltar Y que además cura si tenemos a Jaina equipada Vale, vamos a ver Vamos a entrar directamente con la maga del Kirin Tor Así le vamos a dar mucho más lentitud a la hora de entrar Y limpiamos ese esbirro para que no nos moleste Mientras tanto El elemental de llamas Lo vamos a quedar guardado en mano Para turnos posteriores Donde podamos alimentar al camalumbres en el turno anterior Para que de esa manera entre con su grito de batalla de ejecución Perfecto La runa explosiva Se nos carga ese tanque Y nos deja el camino abierto Estupendo El gato Estamos yendo bastante agresivamente Con lo cual En ese sentido Ahí lo veis Se nos rinde Se nos rinde en turno 3 Este mazo es la leche Este mazo es la leche Bueno chicos Vamos a continuar Vamos a jugar otra Y a ver que tal Vale Ahora si tenemos Bernice en la mano Con lo cual genial Nos vendría muy bien tener Pues eso Algunos hechizos El elemental de agarras Un coste a 5 Es un coste muy elevado A lo mejor para tenerlo en mano De primera mano Aunque bueno De todas formas nos daría cartas Pero la verdad es que se nos va un poquito Del coste de la curva original Y aquí nos entra un camalumbres Que es todavía muchísimo peor Ya sabéis Ya sabéis estas cosas Lo que pasa con mi suerte Así que nada Vamos a comenzar Empezaremos con la vermis de maná En el primer turno Que es lo suyo Básicamente Y a ver que tal responde No es un pícaro impar Con lo cual va a ser un pícaro miracle Que es lo más normal Últimamente que se juega La vermis de maná Nos la dejan muy tocadita Pero bueno Me parece que no vamos a poder Aprovecharla demasiado Pero que Que le vamos a hacer Ahora supongo que nos lo matará Con el arma Vamos a ver Pullazo Gasta un pullazo En vez de gastar el arma No lo acabo de entender Podría haber equipado el arma Y así además hubiera tenido El arma equipada ya para otro turno Gato Vale Aliento sin dragosa Yo pensaba que iba a ser un pícaro impar En un principio Un pícaro agresivo Por eso me había quedado El trepado de alquitrán Pero bueno Pues muchísimo mejor para nosotros Porque quieras que no Un pícaro miracle Siempre va a ser mucho más lento Y nos va a dar más tiempo Para hacer nuestro juego Vale Pues bajamos trepado de alquitrán Que lo contenga Y al mismo tiempo Atacamos con el gato Hemos desperdiciado un mana Eso sí Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? En todos los turnos Se puede hacer una curva perfecta Si hubiera sido un mago par Habríamos podido usar la habilidad Si hubiera sido un mago par Habríamos podido usar la habilidad Porque nos habría costado solo un mana Ejecutarla Pero Pues bueno Ya sabéis que Que en este caso Pues lo que estamos consiguiendo Es hacer dos más de daño Uno más de daño En vez de En vez de sencillamente Pues eso Golpear por menos mana Vamos a Continuar Ahora bajaremos Maga del Kirin Tor Aprovecharemos con Con contra hechizo De tal manera que le compliquemos Eliminar los hechizos Y nos vamos a quedar El Elemental de Llamas Para combar más adelante Con el Camalumbres Como ya habíamos comentado En la partida anterior Otra preparación Que se le quema Es muy importante Que se le queme Las preparaciones Vamos Es algo muy raro Pero Genial Nos viene estupendo Porque Sin las preparaciones Para luego Para combar Con el subastardado De Bagagechan Le cuesta muchísimo más No tiene tantos hechizos Tan baratos Tan gratis Como la preparación Y Y eso Le dificulta muchísimo El robar Hasta el infinito y más allá Vale Robamos Vamos Le cortamos el porrazo A ver si tiene otro hermano Vamos a ver Efectivamente Tiene otro hermano Lo estábamos viendo Lo estábamos viendo Vale Y se nos rinde Bueno ¿Qué pasa con este mazo chicos? Este mazo Es un aniquilador de planos Madre mía Bueno Vamos a jugar otra Y a ver ¿Qué tal será ahora? Vale Ahora tenemos un hunter Un hunter Normalmente son bastante más agresivos Vamos a ver Cómo evoluciona este hombre El trepado de alquitra Nos puede venir muy bien Para contenerlo La amalgama Pues bueno No está mal Es un coste bajo Pero de cualquier manera Ya tenemos turno 3 Así que vamos a buscar Otro tipo de carta El siguiente que vimos Es muy caro Aunque nos puede venir bien Para proporcionar más elementales Pero bueno De cualquier manera Es un poquito caro Para tenerlo en manos Nada más Ya desde el principio Lo que buscaremos siempre Es tener Pues eso Una entrada constante De elementales Que nos venga bien Para preparar Los turnos siguientes Nos habría gustado Tener una Una maga Del Kirin Tor Para darle entrada A esos secretos Más rápido Y más fácil Pero bueno De cualquier manera El haber mis de manada Nos puede venir muy bien Como Como carta ofensiva Desde el principio Suponemos Que se trata De una Trapa congelante No No lo es Bueno Vamos a ver Pues nada Golpeamos directamente Y Y aprovechamos un poquito El mana Para gastar la habilidad Y así no desperdiciar Un mana Gastando un brincho de fuego Y que al menos Sobremos Un mana muerto Vale El secreto es Estamos intentando Ver a ver Que se trata Podría ser un disparo De francotirador Podría ser Distintas cartas Vamos a ver No No es un disparo De francotirador Podría ser Una trampa De ratas Una trampa De culebras O venenosa Creo que voy a colocar Una runa De tal manera Bueno no Mejor A ver Estoy dudando Estoy dudando Tiene pinta de ser Un hater de hechizos Un hater alone De momento Al menos No nos ha bajado nada Que nos indique lo contrario Entonces vamos a colocar Creo que es muy posible Que los dos secretos Nos sean completamente inútiles Pero bueno Vamos a ver Cómo se comporta Vale Nos mata Hasta un matar De esa manera Con lo cual Para nosotros Perfecto Vamos a bajar Un Bicho de fuego El otro Bicho Y Un Y un Bolincho Mis click Efectivamente Ahí quería haber bajado Un trepador Y Y Bajé un bicho de fuego Sin querer Nos acaba de De colar una trampa explosiva Pero vamos Como Como el comer Segurísimo Ahí la vemos Eso Vamos Estaba cantado Cantadísimo Cuando hemos bajado Dos esbirros Con Dos de vida Y él tenía Lo tenía claro Así que nada Vamos a bajar Un trepado de alquidrán A golpear también Con nuestra habilidad Seguimos bajándole Poquito a poco La vida La ventaja Grande Que tenemos Gracias a La mecánica impar Es que Él puede hacernos Dos puntos de daño Todos los turnos A nosotros Pero nosotros Podemos elegir El objetivo Aunque hagamos Dos puntos de daño Por dos manas Exactamente igual que él Podemos elegir El objetivo Si podemos En un momento dado Utilizarlo Para matar un esbirro Pues muchísimo mejor Que lo que él puede hacer Vale Robamos algo Algo adicional Alguna cartita adicional Vamos a bajar El otro trepador De alquidrán Para que Estaba comentando ahí Que para el turno siguiente Podemos aprovechar Para el elemental Tenemos que bajar Ese trepador De alquidrán Efectivamente Aquí nos lo van A subir a la mano Estaba clarísimo Esa tampa congelante Y pasamos turno El guacamayo Enjollado Ese guacamayo Se lo vamos a replicar Es una lástima Es una Una destrucción De nuestro secreto Una Bueno En fin No lo hemos podido aprovechar Como nos habría gustado Ahí tenemos un trepador De alquidrán Que nos lo deja ya Estropeado Bastante estropeado Disparo firme Nos hace un poquito de daño Y nos va a matar El trepador de alquidrán Con el arma Bueno Vale Bueno Podríamos robar una carta Con el elemental de hoguera Pero Igual Nos sale más a cuenta Intentar Congelar con la esquirla Puede ser No Vamos a matar A este dinosaurio Con el arma Dejamos el guacamayo Ahí en mesa A ver si A ver que tipo de trampa También Que todavía No hemos averiguado Que tipo de trampa Estamos encontrando Delante Vamos a ver Vale Creo que me voy a quedar Con el caminante al lado La esquirla Está muy bien Pero No tiene el mismo rendimiento Porque solo congela una vez Mientras que el caminante al lado Nos proporciona la capacidad De congelar todos los turnos Y el otro Pues tiene una resistencia Una supervivencia Bastante reducida Así que En ese sentido Tampoco nos Nos ayuda La ventaja Muchas veces De jugar Este tipo de De mazos Tan combados Tan Con tanto elemental Es que Nos vamos Nos vamos preparando Perfectamente Para turnos más Posteriores Donde Nuestro Nuestra supermercilla elemental Nos va a facilitar Muchísimo las cosas Con Sobre todo Con Jaina Por ejemplo Me lo han dejado botando Vamos a cargarnos Este tigre Estupendamente Bajamos otro elemental Y se nos rinde Se nos rinde otra vez Ya Le estábamos controlando muchísimo Le quedaban dos cartas en la mano No tenía Prácticamente Nada que hacer No era un hunter de hechizos Era un hunter de bestias Un poquito raro La verdad No se suele ver mucho Pero bueno Yo he intentado enseñaros Una partida Entera Donde Donde tuviéramos Enfrentamientos Pero bueno Os habéis llevado tres En su lugar Es un mazo Muy divertido Muy rápido A pesar de no ser Un mazo agro Es un mazo Con bastante late Gracias a Jaina Que tiene Una sinergia estupenda Con los elementales Los sirvientes de Kalimbo Nos vienen Estupendos Es una magnífica carta Que nos proporciona Más elementales Dándonos un poquito Más de consistencia En el mazo Que no nos quedemos Sin elementales Para seguir jugando Nos va a proporcionar Un fuelle muy adicional Muy bueno Que nos va a permitir Completar Lástima que Bagun No sea elemental En vez de bestia También Porque nos habría Proporcionado Muchísimo más poderío El Clamalumbres Es una maravilla De elemental Gracias a ese A esos cinco puntos De daño Que nos proporciona Esa bola de fuego Adicional Que nos proporciona Nos podemos Podemos curar Además incluso Con Jaina El Horrogrusto Nos va a dar Capacidad ofensiva Los secretos Nos va a dar Un poquito De control de mesa Un poquito De complicarle Un poquito La vida contraria La Vermis Tiene una sinergia estupenda Sobre todo En los turnos iniciales Si nos encontramos Con un tío Que no tiene Las herramientas De control a mano Pues le podemos Llegar a hacer Un daño increíble En los primeros turnos Gracias a esa carta Y va creciendo A base de los secretos Como ya sabéis Por lo demás Es un mazo Bastante sencillo Bastante intuitivo Ir bajando bichos Tirar a por Jaina En el momento Lo más tempranero posible En cuanto podamos Robarla Pues genial Estupendo Y podamos equiparnosla Porque ya con tantísimos Elementales en el mazo Prácticamente todo Lo que hagamos O todo lo que recibamos Nos va a curar Por lo tanto Nos va a facilitar Muchísimo la vida A la larga A lo largo De toda la partida Tenemos un par De cartas aceleradoras Como el gato negro Y el intelecto arcano Por supuesto La amalgama de pesadillas Cuenta como otro elemental Además de contar Con muchas otras cosas Y además nos va a venir Estupendo Además de ser un 3-4 Por 3 manas Nos va a venir Además Estupendamente Para combar Con los elementales Que recordad Que siempre Tenemos que bajar Un elemental Antes de los elementales Que reaccionan Con grito de batalla Al hecho de haber Bajado un elemental En el turno anterior Siempre Tened en cuenta Cuando estáis jugando Con este mazo Que tenéis que pensar En el turno actual Y en el turno siguiente Sobre todo Mantener muy presente El turno siguiente Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que os haya encantado Este mazo La verdad es que es un mazo Muy divertido Yo creo que os va a encantar Así que nada chicos Que os haya gustado Nos vemos En el próximo vídeo En el próximo directo Lo que sea Abajo en la descripción Tenéis nuestras redes sociales Para poder seguirnos En Twitter y en Facebook Que estará el día De los directos Y las cosillas Que vamos haciendo Dejadnos en comentarios Cualquier sugerencia Cualquier idea Cualquier cosita Que se os ocurra De verdad No hay ningún tipo De restricción Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Yo sé Yo sé Que hay un héroe En tu interior Está en tu corazón Dejadnos en tu corazón Dejadnos en tu corazón Dejadnos en tu corazón